¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 21 pues con Sella Libra Gamer. El día de hoy estamos en un nuevo videazo porque ha llegado el momento si no nos podemos quedar atrás, este FIFA está continuando y nosotros tenemos que seguir de manera competitiva dentro del juego porque obviamente tenemos que ir aprovechando todas las cositas que se nos han ido presentando y obviamente tenemos que ir mejorando en lo que se refiere el tema del GRL. Chicos, que actualmente pues tenemos 110 con 140. Es un muy buen GRL pero sinceramente se empieza a quedar un poquito corto ya que en los Liga vs Ligas empieza a haber carencia ya que los rivales que empiezan a salir pues la mayoría ya supera el 110 y obviamente acá en nuestro rival que nos está tocando pues sí, ni uno tiene 110 chicos, el mínimo es 111 y luego todos los demás se disparan 119, 115, 113 y en la Liga en la cual me encuentro pues también, o sea todos son 112, 113 de verdad yo soy uno de los más bajitos dentro de la Liga y bueno esto no se puede quedar así nosotros tenemos que dar la talla. Sella, el puto cojo no puede estar atrás seré cojo, seré mango, sí, pero en cuestión de GRL pues al menos ahí me mantengo, no me mantengo así que pues bueno, tenemos todos los recursos, tenemos ahí los millones, tenemos las cuentas exactas por hacer posible para llevar este GRL hasta lo más alto chicos, sí, 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 tenemos que competir contra todos los que se nos presentan. Así que pues bueno, vamos a empezar rapidito, rapidito a ver, haciendo un cambio y más que nada un fichaje top que acá tenemos vamos a meter a Héctor Bellerín por parte del evento del Boxing Day lateral derecho que la verdad ha venido ahí de maravilla, ojo, 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 quizás bajará un poquito el tema de la química sí, es normal, es normal que baje un poquito el tema de la química pero bueno, de momento vamos a tener ahí nuestro GRL de baja, por supuesto vamos a hacer acá el cambio de David Beckham, vamos a meter cualquier jugador da igual, venga, le metemos ahí Fred para que haga, para que se mantenga ahí un poco la química no, bueno, ahí está, bueno, ha bajado totalmente, por supuesto hacemos acá el cambio, entrenamos, venga, venga, a ver, entrenamos y entrenamos hacemos el traspaso acá de rango, porque vamos a necesitar hacer directamente el cambio, chicos a ver, Beckham, traspaso de rango, muy bien ahí con Fred, que la verdad no está del todo mal es una muy buena carta, el Manchester, ojo que es guapito, es guapito y bueno, acá sí, obviamente, hacemos el traspaso también, traspaso de rango bueno, lo siento por James, James se va, chicos y bueno, ahí Héctor Bellerín de media de 92, mantiene el rango 3 ahí está, muy bien, muy bien, ojo, ojo, ojo que bueno, hemos bajado un puntito por el tema de ahí de Fred ahora sí, ya teniendo todo esto en cuenta, chicos ahora sí, ya teniendo todo esto en cuenta pues simplemente, ah, casi se me va, se me va vamos acá a mejorar a nuestro amigo de David Beckham que lo vamos a llevar hasta lo más alto cuando tenemos lo necesario, vamos a gastar ahí 4 millones que pues va necesidad, se viene la nueva carta de Beckham también, ahí está, entrenar jugador muy bien, ahí está Beckham en 95 no tenemos ahí ni un rango para Beckham y ahora sí, el momento ha llegado ya que muchos lo han estado mejorando hasta 95 y ahora por fin nosotros vamos a poder cambiar este desafío poniendo a nuestro David Beckham obviamente, venga, venga, 95 como mínimo y ahí está Beckhamcillo, entraría ahí como icono enviamos nada más y bueno, ya tendríamos con esto ahí está completamos ahí el SBC perfecto para poder llevarnos a uno de estos dos tremendos obviamente, como yo uso un MC pues voy a seguir manteniendo a mi Beckham MC, chicos me sirve más como MC que como mediocampista derecho así que ahí está bienvenido Beckham 95 con la nueva cartita que está muy, pero muy guapetona ahora sí, cambiamos acá metemos nuevamente a Beckham le damos acá otra vez, entrenamos traspaso de rango regresamos ahí los rangos para David Beckham, chicos ahí está muy bonito que está quedando muy bonito que está quedando se le va ahí está muy bien, muy bien a ver, el tema de la química pues ahí está mantenemos bueno, ya hemos subido un puntito al inicio me había salido que teníamos pues ciento ciento noven bueno, ciento treinta y nueve pero con esta nueva carta mejorada pues subimos dos puntitos ahí de química y eso nos favorece bastante ahora sí ya teniendo todo ello pues simplemente vamos a hacer lo que hemos traído acá en mente venga, vamos a empezar a subir acá de rango que está buenísimo venga, le damos acá este desbloqueamos da igual chicos está súper pero súper baratísimo jugadores que han salido así que aprovechar ahí cazarlos que es lo más importante a ver, a ver, a ver si está muy bien doscientas mil moneditas nos está costando ahí bueno, ahí está rango rango cinco para Beckham está cheto chicos ahí está rango cinco y ahí está Blanc también Dembélé también en rango cinco que la carta está chetadísima hasta que no me salga otro extremo derecho baratísimo chetado pues la verdad que no pienso cambiar a Dembélé no lo pienso cambiar para nada ahora sí Bellerín ya estaría en rango cinco chicos y con esto pues ya no podemos subir más rangos ya que tenemos estamos al límite ya no tenemos para subir ni un solo rango más ya que nos quedamos con cinco puntos es cinco puntos base pero ya hemos subido a ciento doce chicos ojo somos ciento doce ya o sea rapidito rapidito y acá el tema de las ventajas vamos a aprovechar que hemos estado juntando bastante tenemos novecientos setenta y cuatro puntos vamos a usar acá la bonificación de GRL que tenemos venga a ver acá está uno de GRL de bonificación muy bien podemos subir otro más sí por supuesto podemos subir ahí otro más trescientos nos está pidiendo y bueno con esto ya tendríamos un punto más adicional o mejor dicho un GRL chicos un GRL adicional muy bonito muy bonito y no sé si nos permite otro ojo que sí llegamos hasta el máximo máximo de bonificación de GRL chicos ya no podemos subir más pero bueno ahora sí se completó con 24 no sacó prácticamente nada pero con esto ya nos permite el ciento quince de GRL con ciento cuarenta de química pasar de ciento diez a ciento quince en cuestión de segundos la verdad que ha venido tremendo chicos nueva adquisición de Beckham Bellerín se vino a la plantilla la verdad que las stacks de Beckham me convencen demasiado está muy pero muy guapo muy cheto y pues el equipo ahora sí da la talla ya estamos en partido de aquí al ataque enfrentado chicos me estoy trabando un poquito pero bueno probamos ahí nuestro nuevo GRL nuestro ciento quince que hemos subido cinco GRL en one chicos en one one hemos subido perfectamente clara ventaja para nosotros prácticamente casi le sacamos diez de GRL así que pues bueno acá tenemos que ganar sí o sí está bien que sea cojo pero tampoco no soy estúpido venga venga ahí está muy bueno cero a uno vamos perdiendo David Beckham la primera muy bien Beckham muy bien Beckham y su tiro que es fulminante chicos venga de embelecillo de embelecillo de embelecillo ay tapadón del portero chicos tapadón del portero venga a ver ahí Beckham se la da a Blanc muy bien ahí está Blanc venga venga de embele tu momento ha llegado ahí está muy bien muy bien tres a tres de momento la cosa está pareja pero ahora ya nos pusimos adelante del marcador zapatita 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 y ahí está muy bien zapata cinco a tres venga venga zapata nuevamente zapata zapata y ahí está chicos seis a cuatro vamos vamos a ver calver se la damos acá ronaldito 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 golazo de ronaldo papá venga ahí ahí carne ahí está muy bien ocho a cuatro no estamos fallando ni uno en este momento y ahí está zapata otra vez poniendo las cosas como son como son venga venga ahí calvercito y ahí está muy bien de primera de primera chicos venga 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 a ver acá quien aparece no creo que llegue no creo que llegue no definitivamente no llegue no llegue no llegue no llegue pero se la damos acá ronaldito papá y ahí está golazo del bicho golazo del bicho dembélé nuevamente y dembélé afuera 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 calver calver ahí está calver muy bien 12 a 6 la verdad que ha sido goleada tremenda pero bueno es algo normal si el primer partido fue suerte que quizás nos tocó bueno nos vuelve a tocar un 108 la verdad que otra vez volvimos a tener suerte chicos 4-2-4 es nuestra alineación que estamos teniendo y la verdad nos está yendo muy bien están apareciendo los jugadores clave obviamente y eso se tiene que seguir manteniendo venga venga que todavía pues tenemos clara ventaja de GRL no podemos desaprovechar pues ni una sola pero bueno si no hay palo en el video no es el video de 6 el puto cojote soy sincero venga venga Ronaldito ay se la falló Ronaldo papá Ronaldito que pasó acá a ver cabezazo no llegamos ni uno de los dos vamos vamos uno a uno todavía estamos uno a uno ahí está muy bien muy bien ahí está dos a uno venga zapatita 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 fuera zapata y fuera chicos vamos Ronaldo vamos Ronaldo que no me falles Ronaldo venga Ronaldo ahí está muy bien tres a dos vamos que nos tenemos que empezar a alejar nos tenemos que empezar a alejar vamos vamos ahí está cuatro a dos ya sacamos dos de ventaja venga venga a ver demelecillo demelecillo demele a ver si aparece zapata Complicadísimo Pero Ronaldo, ahí está, muy bien 5 a 3, vamos a ver A este Carni, muy bien, ahí está 6 a 3, venga, venga, venga A ver, esta tiene que aparecer acá Calversito, muy bien, 7 a 3 Vamos, metemos este gol y aseguramos El partido, perfecto Asegurado totalmente Así no metamos ni un solo gol más Ya el rival ha perdido Totalmente, venga, pero igual nosotros A un 10, a un 11 Creo que podemos llegar fácilmente A ver acá, Zapata, Zapata Ay, no lo dejó patear, pero bueno Pero bueno, igual victoria para nosotros Rotundamente Y con este partido despedimos el video Que bueno, hemos sido Los rivales nos han ido tocando De menos a más chicos 106, 108 Y ahora pues Un 111 nos llega a salir La verdad que, obvio Eso me da a pensar de que cada vez Que voy a jugar en más partidos Pues me va a ir saliendo rivales Y un GRL más alto En una de las divisiones más altas Venga, a ver acá Tenemos que igual ganar, eh Tenemos 4 de diferencia de GRL No podemos perder Estamos 2 a 0 Venga, que tiene que ser Tiene que ser un video perfecto, eh Un video perfecto Sin derrotas, sin empates Puras victorias Estaría genial Venga, venga De momento estamos 2 a 2 A ver, a ver, a ver Calversito, calversito Ahí está muy bien 3 a 2 Vamos, vamos, vamos Venga, a ver Acá tenemos a Dembelecillo Dembele, Dembele, Dembele Dembele, Dembele Ay, pero por qué no llegó El balón más rápido ¿Por qué no llegó El balón más rápido, chicos? Complicado, eh Pero bueno, ahí está 4 a 2 Vamos, vamos, vamos Dembele Esta tiene que ser gol Esta tiene que ser gol Muy bien, muy bien, eh Venga, a ver Carni, Carni Tapadón del portero Tapadón del portero A ver si aparece un cabecita Cabecita, cabecita Nada Ahí Zapata Zapata Ronaldo Dime que sí, dime que sí Ronaldo Vamos, Ronaldo Ay, palazo, chicos Tenía que llegar un palazo Y ahí está Muy bien Zapata Muy bien Zapata Venga A ver ahí Becan, Becan Golazo de Becan, chicos Golazo de Becan Vamos, vamos A ver, acá aparece Uy, no apareció No apareció No apareció Siete a dos Igual creo que Nos da la victoria Sin ningún problema Sí El rival simplemente Ya tiró la toalla Se rindió No quiso jugar más Tiró del cable Ahí lo estamos viendo En rojito Y bueno Eso ha sido Ocho a dos La verdad que Un partido al inicio Un poquito complicado Pero luego Nosotros supimos Aprovechar Nuestro GRL De ventaja Obviamente Cuatro de diferencia Que nos llevó Para la victoria Y bueno chicos Pues hasta ahí Nomás sería el video Del día de hoy Espero que te haya gustado Demasiado Hemos pasado De 110 A 115 En cuestión De minutos Hemos aprovechado Tanto las ventajas El GRL La subida De Becan La adquisición De Héctor Bellerín Absolutamente Todo Pero todo Se ha podido aprovechar Al máximo Y bueno Ahí está Nuestro Becan Mejorado Totalmente Y nuestro Nuevo GRL Que está Potentísimo Así que Esperemos Y seguir subiendo Más GRL Nos hemos quedado Prácticamente Pobres Ahora sí chicos O sea Menos de un millón De monedas Pero De todas formas Lo vale Por tener Este GRL Bastante Pero bastante alto Así que Pues nada chicos Si te gustó el video Ya sabes Regálame Otro hermoso Se like Suscríbete al canal Y activa la campanita Que es importantísimo No te olvides De poner En los comentarios Cuál es el GRL Que tú tienes Actualmente Chicos Si Cuál es el GRL Que tú tienes Actualmente Así que ya lo sabes Y bueno Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense mucho Chau chau